Y para todas las chicas, de mi serratilla es tu peorana Baila, baila, baila Son el cantón Estas cosas del amor ya no me están gustando Estas cosas del amor ya no me están gustando Porque las chicas de ahora solo paran engañando Porque las chicas de ahora solo paran engañando Por culpa del amor, mi chupita está sufriendo Las chicas de Huancabamba son amantes a la fiesta Las chicas de Huancabamba son amantes a la fiesta Cuando salen de su casa se van de fiesta en fiesta Cuando salen de su casa se van de fiesta en fiesta Las chicas de Huancabamba son amantes a la fiesta Las chicas de Huancabamba son amantes a la fiesta Cuando toman su chelita toque pierde la cabeza Cuando toman su chelita toque pierde la cabeza Si quieres enamorar tienes que ser buen soper Porque las chicas de ahora quieren la sopa primer Ay cholita no te vayas más tardecito te vas Al ratito te hago la sopa y muy contenta te irás Ay cholita no te vayas más tardecito te vas Al ratito te hago la sopa y muy contenta te irás Y nos vamos De pueblito a pueblito De pechito a pechito Se van tus campos Y ruedas el carrillo De Huancabamba Campestre en Las Vegas Hermano Campos Estas cosas del amor ya no me están gustando Estas cosas del amor ya no me están gustando Porque las chicas de ahora solo paran engañando Porque las chicas de ahora solo paran engañando Las chicas de Huancabamba son amantes a la fiesta Las chicas de Huancabamba son amantes a la fiesta Cuando salen de su casa se van de fiesta en fiesta Cuando salen de su casa se van de fiesta en fiesta Las chicas de Huancabamba son amantes a la cerveza Las chicas de Huancabamba son amantes a la cerveza Cuando tomas un chelita toque pierde la cabeza Cuando tomas un chelita toque pierde la cabeza Si quieres enamorar tienes que ser buen soper Porque las chicas de ahora quieren la sopa primer Ay cholita no te vayas más tardecito te vas Al ratito te hago la sopa y muy contenta te irás Ay cholita no te vayas más tardecito te vas Al ratito te hago la sopa y muy contenta te irás ¿Cómo lo gozan? ¿Cómo lo bailan? Mis amigos de Motorrepuestos Choice en Piura Ay cholita no te vayas más tardecito te vas Al ratito te hago la sopa y muy contenta te irás Ay cholita no te vayas más tardecito te vas Al ratito te hago la sopa y muy contenta te irás Si en ti no te vayas más tardecito te vas Si en ti no te vayas más tardecito te vas